hola amigos bienvenidos a su canal marautos quiero brindarle un cuidad saludo a todas las personas que están en este vídeo hoy tenemos un café diagnóstico obtenemos una renault coleo la cual no funciona el blower fíjense que acá tenemos encendido y el blower al máximo pero si probamos acá la ventilación fíjense que está al máximo probamos la ventilación y nada nos echa aire ok y entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar la resistencia ya que recuerden que la resistencia la que controla las velocidades hay que quitar esta tapa que está del lado del conductor por donde va el pedal del acelerador y acá podemos encontrar la resistencia ya yo la saqué pero ahí les voy a mostrar voy a mostrarles por donde va ubicado un poquito incómodo fíjense que está metido ahí un poquito es bastante incómodo meter el tornillador para poder sacar estos dos tornillos que sostienen la resistencia en su posición ok para que tenga una idea de dónde está ubicado y se les sea fácil conseguirlo esta es la resistencia fíjense que tenemos cuatro cables es una resistencia electrónica sería como una mini computadora tiene que llegarle como todo módulo tiene que llegar de tierra corriente el cable de salida a lo que va a activar y también tiene que llegarle la señal de comunicación de esta del tablero o de los switches que le van a controlar la velocidad ok primero que todo vemos en el cable amarillo ahí tenemos 12 voltios cada vez que abrimos el switch enseguida llega 12 voltios en ese cable amarillo el cable negro sería nuestro cable de tierra este este módulo que controla controla pulsos negativos que él va a ir controlando la cantidad de digamos de tierra o de pulsos de tierra que va a ir colocando al propio blower ok si se fijan en esta parte tenemos ese cable rojo o una raya amarilla ese es el que saca la señal es el que saca la señal incluso si yo lo activo si yo lo activo enciende el blower incluso ahí cuando ponemos el probador inmediatamente llega a 12 voltios porque al blower también le llega del cable amarillo le llega ya los 12 voltios fíjense en este momento que le estoy poniendo tierra y enseguida se escucha que se enciende el blower entonces esto ya nos da una idea de que el circuito está entero está bien hasta donde se refiere a este blower ok que estamos haciendo en esta parte bueno con este probador donde puedo ver algunas señales voy a meter en el cable más delgado este cable es el que viene la comunicación desde el switch de comando de la velocidad que quiero que se le quiere colocar al blower que vamos a hacer bueno voy a vamos a apagarlo para que se fijen que en el momento en el momento de apagar el aire acondicionado se le va la señal por completo y esto nos indica que lo que es el comando el módulo que está del aire acondicionado envía la señal a este módulo que es la resistencia del blower fíjense que ahí está 11.3 y si lo volvemos a accionar vamos a ver lo que sería los pulsos o la trama de comunicación que envía el tablero o la switchera del aire acondicionado acá podemos ver fíjense que ya ahí tenemos las señales que le está enviando pero nada el blower no enciende esto nos indica que la resistencia está mala vamos a sacarla a ver si le podemos ver algún detalle que podamos corregir y si no vamos a tener que cambiar el componente acá bueno fíjense la resistencia la acabo de sacar quiero que vean esto como se ven esos pines de los pines de adentro están recalentados incluso está derretida un poco la pasta pero de todas maneras voy a decidir enviar este módulo enviarlo a revisar fíjense que un módulo completamente electrónico es como una minicomputadora voy a intentar fíjense que incluso están como esas paticas de soldadas intenté soldarlas pero nada no funcionó me tocó el módulo enviarlo a revisar con nuestros amigos de equus que son muy buenos reparando módulos y acá ya me lo entregaron es un módulo ya el módulo está perfecto solamente hay que colocarlo y con eso ya enseña nuestro blog ok amigos te invito a suscribirte comparte dale me gusta y nos vemos en un próximo vídeo